Oh, 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 oh Mi Suena Este este año que recuerde aún aquel avión que voló sobre de mí No entiendo la razón y por qué será, más lo recuerdo con claridad Lloré toda la noche deseando tener ese valor que me hará al mundo enfrentar Sé que lo encontraré para al fin lograr que este sueño sea realidad No importa si veo que el destino escrito está Y descubro frente a mí que la vida es cruel y me puede lastimar Recobrando el aliento, sé que puedo soportar Rechazando cosas que llenan mi corazón Dentro de mí hay una voz que grita fuerte No te detengas y ve a la distancia Con una sonrisa en la mitad de chorar Sé que a esas lágrimas se olvida la tristeza Ten la pasión y podrás tenerlo en esta canción Encuentra la inspiración Me levantaré en señal de paz Una historia que nos mueve No te detengas y ve a la distancia